Aconsejamos, ¿no es cierto?, después de todo el trabajo hecho, aconsejamos al Consejo Liberante la promoción del juicio político. Entonces eso es lo que el dictamen va a llevar adelante, más, digamos, todos los hechos que nosotros hemos considerado fundamental para el juicio político. Se encontró elemento muy contundente, digamos, en este sentido, porque el señor Intendente, una cosa que no hizo fue presentar, por ejemplo, el contrato no pasó por el Consejo Liberante. Segundo, digamos, en algún momento el señor Intendente y uno de sus funcionarios, el señor Tesorero, también dijeron que fueron a Tribunal de Cuentas también presentando los pedidos de informe, presentando los balances, tampoco lo hicieron. Vemos que está trabajando el Tesorero cuando ustedes lo habían suspendido, destituido, ¿verdad? Sí, se le quitó el acuerdo al Tesorero, mandamos la respectiva notificación, resolución desde el Consejo Deliberante. No tuvimos respuesta del Ejecutivo, tampoco tuvimos una buena respuesta, digamos, también porque se mandó para que se le quite el acuerdo y el señor Tesorero aún sigue trabajando, entonces eso también hace a la falta de respeto hacia las instituciones. ¿Usted sufrió el ataque a su vehículo? Sí, hoy a la mañana me desperté con una sorpresa muy desagradable para mí porque mi vehículo estaba todo lleno de grafitis, así que, bueno, hace dos o tres lunes atrás también he sido, entraron a mi casa a robarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!